Dímelo, dímelo, ah Otra versión, pa'l padrino Y las que faltan Porque todos traemos una historia Todos traemos algo atrás, ah Ya saben, también fui felón, pa' Que me sobra el valor, eso quedó bien mostrado Porque tuve buena escuela y le salí hasta bien graduado Con los radios era bueno y eso el jefe lo miró Nunca se me cayó al cale, por eso mi clave dio Que me sobra el valor, eso quedó bien mostrado Porque tuve buena escuela y le salí hasta bien graduado Con los radios era bueno y eso el jefe lo miró Nunca se me cayó al cale, por eso mi clave dio Ahí le andaba batallando, como olvidarme ese tiempo Si cuando no tenía nada, pa' todos iba parejo de nadie Yo fui pendejo, ni cuando no tenía paca Fue mucho de andar perreando, fue mucho de andar en vaca Pero por arte de maquia fui conociendo un carnal Me arrimó para calar Yo fui pobre, la verdad, ese compa me hizo espina Gracias por echar la mano Me aventé unos cuantos años en aquel autolavador La vi lave carros porque siempre fui talón Mi compita era sorbiado, calaba hasta piñadón Cuando le torcí la acción, lo miré con la frecuencia Y neta yo ni en cuenta que andaba en la delincuencia Me dijo quieres jale, ya huevo, ni la pensé Me acomodo de 3-5, me enseñó todo lo del todo Todo lo que había que hacer, me fue enseñando al millón Después de un tiempo ya era el bueno mi labor Que me sobra el valor, eso quedó bien mostrao Porque tuve buena escuela y le salí hasta bien graduao Con los radios era bueno y eso el jefe lo miró Nunca se me cayó al cale, por eso mi clave dio Que me sobra el valor, eso quedó bien mostrao Porque tuve buena escuela y le salí hasta bien graduao Con los radios era bueno y eso el jefe lo miró Nunca se me cayó al cale, por eso mi clave dio Así pero bien al tiro con los medios me rifé Allá anduve en el revés, el bueno de la repete La repetidora yo le sacaba los jales Pero no estaba conforme y yo también quería mi clave Quería ganar más billetes de subir de puesto Y con el comander vaca me monté como elemento En los radios siempre atento pilas como de becerra Y anduve patrullando por aquel el sector 3 Reportando era una verga y el comander lo miró De persona al azulado pa' cuidarlo me subió Al poco tiempo me dio mi clave trayacharola Miembro del grupo espartanos pendiente de aquella zona A la orden de espartano 17 siempre en turno Mi clave de espartano era 191 Por mi santo les juro que fueron muy buenos tiempos Los que me dan bendición, pues son mis muertos Yorula me dio sabiduría y el poder de la adivinación Con su plato lo demuestro, pues los signos los sé leer yo El ego a mi pequeño, me pide regalitos Y comida a mi niño, me abre los caminos Y se los cierra al traidor Ogún, agradecido estoy, me llena mi cartera Y se une a la pelea, si es grande el enemigo Baba, Shanguo, y usted no me olvido Me quita enemigos, todo lo hemos visto en acción Junto a Iku, se lo lleva al panteón Yoruba, Simón, esa es mi religión El padrino, otra versión Porque venemos de los tiempos de antes También anduve jalando, a huevo Que me sobra el valor, eso quedó bien mostrado Porque tuve buena escuela y le salí hasta bien graduado Con los radios era bueno y eso el jefe lo miró Nunca se me cayó el cale, por eso mi clave dio Que me sobra el valor, eso quedó bien mostrado Porque tuve buena escuela y le salí hasta bien graduado Con los radios era bueno y eso el jefe lo miró Nunca se me cayó el cale, por eso mi clave dio